Otro puente No sé por qué, pero esto siente que se menea mucho más que aquel Esto se menea mucho, señor Esto se menea mucho más que el otro Lo miro que está más reforzado, pero No sé por qué menea mucho más que aquel Como pueden ver ahí en la grabación Ahí está el otro puente Ya caminamos solo esto Acá hay mucha vegetación Y les recuerdo estamos en campamento o guerrillero Acá la entrada valen dólar Y pues, es bonita la experiencia acá Verla La inteligencia que tenía la guerrilla Ver sus métodos o tácticas de guerra No creo que logren escuchar los ruidos que acá hacen Continuamos caminando, continuamos caminando Pues aquí vamos Aquí vamos Acá vamos caminando Aquí vamos Casi, casi Lo logramos Y acá dice que es la salida Y aquí vamos También vamos Casi, casi Casi, casi No Entonces Esca Las O En 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 ¡Gracias!